¡Suscríbete! ¿Se rompió el embriague? ¿También la pista estaba complicada? Sí, la verdad que sí, tuvimos que correr toda la carrera en segunda, largamos y a la vuelta se rompió el embriague, así que toda la carrera en segunda y bueno, después el filtro de aire se me cayó ahí arriba y no podía manejar bien, pero bien, bien, igual, bien, bastante bien. ¿El circuito ya lo conocías? ¿Habías ido a entrenar por esas zonas o fuiste así prácticamente y te desayunaste con todo en el día de la carrera? No, sí, probamos una semana antes por ahí y sí, lo reconocimos, pero es todo diferente igual, pasa un auto y cambia el circuito, así que sí, bastante complicado. Ya habías corrido antes, pero en un 147, en pista, circunstancias completamente distintas, ¿cuál es el cambio más grande que notás entre una categoría y esta? Todo, es todo diferente, la pista es que se prolijo y esto hay que llevarlo volanteando para todos lados y la pista, nunca cambia la pista y esto es decir, cambia un bueyón, cambia todo. ¿Te golpeaste manejando el auto? Le tomamos la mano rápido, así que no, bastante bien. ¿No es duro? No, 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 golpea todo, así que. Bueno, tenés un buen mecánico, hay que decirlo, tu viejo Starly es un reconocido mecánico de aquí de Valeria del Mar. Sí, la verdad que sí, le metió pata, así que bueno, tuvimos un problema el sábado y tuvimos todo el sábado de la noche, domingo a la madrugada trabajando, así que bueno, feliz. Bueno, ¿qué es lo que viene ahora? Una nueva fecha, un nuevo objetivo, subir al podio otra vez, así que bueno, a dar todo. ¿Ya vas a volver a las pistas con el 147 o por este año te dedicas de lleno a esta categoría? Este año vamos a objetivo a esto, así que bueno, después fijarnos. Contame algunas características del coche antes de finalizar esta nota. Bueno, motor Renault 12, trabajado obvio porque vuela, caja de Renault 4 y bueno, todo un rejunte de todo un poco, adelante tiene Volkswagen, caja de dirección de Fiat 600 y así que bueno. Y un pájaro loco. Y un pájaro loco.